¡Suscríbete! Y Talleres Esta vez Fernández, el centro para Argañaná La baja de pecho y se la entrega López ¡Gol! Desportivo La bajó Argañaná, se la entregó a López Se la clavó junto al palo Al flaco Morán Buena definición de López Gana el local 1 a 0, 24 minutos Casi 25 Abre el marcador, pivotea, inteligente Argañaná, la bajó de pecho y se la entregó A López, nada para hacer Para el flaco Morán La posibilidad en pelota parada A los 26 De buscar la igualdad, más atrás, más atrás Más atrás, le dicen Ahí va Pereira Le pega el arco ¡Iturre! ¡Gol! De Talleres Me parece que fue Paz, ¿no? Se besa el escudo Tati Paz Pone el empate a los 26 Talleres empata el partido Aquí señores, nos esperan Poquito Casi, poquito menos de 20 minutos 19 minutos Para el infarto, Paz empató el partido Salta Figueroa Solo Figueroa contra el mundo Moreira, atento Bueno, señoras y señores Vamos a ir a la definición de los tiros Desde el punto del penal Empate en uno, celebra Taseres Este empate que parecía difícil de llegar Llegó Y bueno, habrá que ver quién sí o quién se queda Para quién termina la temporada Entre Taseres y Esportivo En los penales Coronel va a dar la orden A todo o nada Taseres y Esportivo En los penales Se agranda la figura de Iturre Va Figueroa ¡Gol! ¡Gol! De Taseres Figueroa, el primero Adentro La gente se ilusiona El flaco Morán Que ya supo Bañarse de gloria Aquí en Tintina Claro, en otra cancha Con Juventud Contra Boca Pero Sabe de esta definición Es el flaco Reyes me parece Que le va a pegar Al palo izquierdo Del flaco Morán El zurdo Reyes El flaco O Reyes Definición Dio la orden Coronel Se viene Coronel El flaco Coronel Lo reventó el arco No le dio chances Reyes al flaco Morán El cabezón Iturre Quiere llamarle la atención A Paz El que le convirtió ya Iturre Va Paz Buena carrera de Paz ¡Gol! Convierte Paz Taseres Dos arriba, dos a uno Hasta aquí Cien por cien efectivos Como está el flaco Morán Tiene que aparecer una buena Del flaco Morán Ya dio la orden Coronel ¡Golcito! ¡Golazo! Definió Muy bien Elegió el palo el flaco Morán Pero nada Para hacer De gorro por El flaco Morán Elegió bien Toda la tranquilidad De la experiencia De Sillo Maidana Ahí está Iturre Iturre o Maidana Dio la orden Coronel Va Maidana ¡Gol! Se lo gritó Maidana Ahí nos va a conversar el flaco Le dice ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a patear? Asegurale Le dice el flaco Morán Seguro que le mete fiches en la cabeza Y Argañarás Con la mirada fija en la pelota Va al delantero Y ahí puede crecer la figura de El flaco Morán ¡Argañarás! La colocó donde era imposible Que llegue el flaco La cosa está 3 a 3 Y se viene Denissevich Hasta aquí cien por cien efectivo Ahí va Denissevich ¡Gol! Ingresó para esto Pagó con gol Denissevich Y en esta le pongo una ficha al flaco Morán Bueno, uno quiere, ¿no? El corazoncito de la gente de Kimi Lee Lo mira el flaco Va Roldán, allá pateala le dice La pateó afuera Pateó afuera Le pegó un mordido y afuera ¿Cómo está la historia? ¿4 a 3? Se viene Carlos Pereira La gran responsabilidad para Carlitos Pereira Se lamenta Roldán Se viene Carlos Y convierte Tasseres Se llevará El ticket para afrontar el partido El quinto penal Levanta la mano Coronel Tasseres Y la gran chance gran Se ilusionan sus hinchas allá Flamean las banderas de la T Hasta aquí hemos llegado Para la gran ilusión De avanzar que tiene El equipo de Cristian Campos Y el profe Juanjo Vera Todos rezan Y se viene El quinto penal Tasseres está en ventaja Y va Carlitos Da la orden Coronel Dio la orden Coronel El Carlitos Iturre El Cabe Iturre Le ahogó el grito de gol A Carlitos Pereira Y tiene una vida más Esportivo Tenía la gran chance con Carlitos Pereira Que se lamenta Le duele El no haber convertido Bueno El momento ahora Para el sexto penal A todo o nada El sexto penal Es para Santillán Santillán dio la orden Coronel Palo y gol Travesaño Pico y adentro Con suspenso Entró la pelota Malditos Pereira No le encuentra explicación A lo que hubiera sido La clasificación de su equipo Pero bueno Pepe González La concentración De un hombre que ha jugado Un gran partido Y va Pepe Pepe González Gol Gol de González Y ahora Le marca Pepe González Ahora te toca a vos Le dijo al flaco Aparece en una Si el flaco Morán Ataja o Moreira La tira afuera Taceres Acaricia la clasificación Match point Para Morán Un término De la Davis Ahí va Moreira Va a dar la orden Coronel Agazapado El flaco Morán Moreira El flaco Morán Taceres Taceres está En una próxima instancia De la liga Pepe González Lo convirtió Y le dijo al flaco Morán Ahora te toca a vos Y fue Morán Morán Tapó el penal Y de esta manera Taceres Pasa a una próxima instancia A una próxima instancia En la liga Quimirense de fútbol El próximo rival Será la encenada Convirtió González Y el flaco Morán Le da la clasificación A Taceres En una cancha difícil Se abrazan todos Se abrazan Y ahí está Taceres Clasificado De la mano De Pepe González Y del flaco Morán Bueno, ¿Dónde está Carlitos? Allá está Carlitos Que todavía no encuentra Consuelo Que venga a celebrar Son partidos de fútbol Y ahora le tocó a él No convertir No convertir Y tapó el error Pepe González Y el flaco Morán Y aquí está la clasificación De Taceres Que se abrazan Una ilusión Que no tiene techo Hoy Taceres Ya consiguió Ya consiguió Lo que quería Llegar a jugar El partido decisivo Lo que sueña En el Federal C Ahora es momento De celebrar Para la gente de la T Pepe, hicieron un esfuerzo Muy grande Para poder llegar hasta aquí Para empatar un partido Que estaba difícil Y para llevárselo Sobre el final, ¿no? No, la verdad que sí Mucho mérito Mucho compañerismo Se nos dio Bueno, de hecho Hicieron el primer gol de entrada Pero Veíamos que estábamos mejor Físicamente Ante ellos En el segundo tiempo Salimos a jugar Salimos a jugar Pudimos empatar el partido Teníamos más posibilidades también Pero Fue un partido muy cerrado Fue un partido muy cerrado Y un gran equipo esportivo Que no es muy fácil De ganar en la cancha De ellos De aquí, de local Y se nos dio por penales Bueno, que iba a ser Hubiera sido lindo Si ganábamos jugando Pero Porque íbamos a tener más Posibilidades que en las penales Las penales es cuestión de suerte, ¿no? Y se nos dio a nosotros la suerte Bueno, parecía que los ganaban En los penales Falló Carlitos Pero apareciste Y el flaco lo completó Sí, sí, sí El flaco lo completó Por eso Las penales son Cuestión de suerte Son cuestiones de suerte Por suerte Pude convertir Sí, tuve en él Estuve con nervios Arriba Pero Pude convertir Y el flaco me lo prometió Me lo prometió Que me lo iba a atajar Y le atajó Y gracias a Dios Nos toca jugar con la Ensenada Un partido más nos queda Para poder llegar Para poder llegar Hasta donde tanto lo deseamos Bueno, este plantel Que se ha formado Y que quiere poner al club En las mejores En las mejores posiciones Está muy cerquita del Federal Se viene la Ensenada Se viene la Ensenada Bueno, ahora prepararon El doble todavía Por la Ensenada Es un equipo bastante fuerte Y bueno, no queda otro que entrenar Y buscar también Los puntos débiles De hecho, porque Son bastante buenos Tienen defensa Medio campo Y delanteros Que están A full De hecho, así que Bueno, trataremos de De buscar la manera también De hacerle daño Que se nos dio Hoy, bueno Contento Contento Felicitaciones, Pepe Ha sido la figura del partido Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Si no fuese por ustedes Hoy no estaría pasando Lo que está pasando Muchas gracias, Petito Muchas gracias Sabías que venías a una cancha difícil Ya sabes de qué se trata Jugar aquí en Tintina Con los equipos Que se hacen muy fuertes Pero también sabías Lo que querías, ¿no? Sí, la verdad que sí Un equipo que Juega Federal B Juega Federal C Un equipo Totalmente Se ha visto en el partido Hacía muy duro Muy agarrido En todas las líneas Y bueno Sabíamos que nosotros Teníamos con qué Lo había dicho En el partido anterior Que teníamos material nosotros Para venir a pelear Han tenido una situación de gol Han sabido meter Bueno, en el segundo tiempo Hemos acomodado un poquito Las piezas Nos hemos parado con tres Y no sé si con un juego bonito O con qué Pero lo hemos empujado Hemos ido al como sea Como se dice Y lo empatamos Bueno, en los penales Muchos le dicen suerte Otros le dicen verdad Pero bueno Hoy te ha tocado también Tapar un penal Y quizás Tapar lo que hubiera sido Un doloroso Una dolorosa eliminación Después de haber quedado Muy cerquita En el quinto penal Sí, la verdad Hubiera sido injusto Que nos yéramos con la mano vacía Pero bueno La garra que tiene el equipo Ha hecho que lo saquemos adelante De los penales Te repondo En la cancha son 11 jugadores El arquero es un jugador más Y está para cumplir esta función Gracias a Dios Se me ha dado a mí Se me da bien Me siento cómodo aquí Jugando aquí de visitante Y repito De visitante Nosotros hemos jugado Los mejores partidos de toda la temporada Bueno Se viene la encenada Y estamos aquí Ahora que venga El que sea Ya estamos En donde queríamos estar Repito Pero Nadie Muchos nos querían Nos daban por muertos Anteriormente Nos querían Nos querían sacar de la liga Pero estamos aquí Lo hemos ganado nosotros El sacrificio La garra Lo hemos ganado nosotros Nadie nos ha regalado nada Repito Eso es fundamental Agarra corazón Llegamos donde estamos Y vamos a seguir sufriendo Hasta que nos toque terminar Que espero sea Dentro de tres partidos Flaco Estás muy cerquita De darle a un club Histórico de Quimili La posibilidad De que se ubique Donde siempre ha soñado Sí Es un club Sí tienes razón Es un club que Viene participando Innumerables veces En la liga Nunca se le ha dado la oportunidad Nunca hemos estado tan cerca Y bueno Soñar no cuesta nada Estamos Y vamos a seguir soñando Hasta el final Hasta donde nos toque estar Pero yo creo que tenemos material Para darle competencia A los equipos que vengan No tenemos juego bonito Repito Pero las ganas Y el corazón Lo tenemos ahí Felicitaciones Y a disfrutar Muchas gracias Saludos a la familia Y a toda la gente de Talleres Estamos conmigo Nos vemos como lo vienen poniendo Y por el corazón Vamos hasta aquí Caracos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!